Un gran y vistoso pasacalle realizaron los alumnos de la institución educativa 2388 José Carlos María Tigue de Pasamayo, iniciando las mini olimpiadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, José Carlos Marieta! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Son dos las disciplinas deportivas en las que participarán los alumnos del nivel inicial, primaria y secundaria, indicó el profesor. Posteriormente fueron tres los ganadores de este pasacalle. En inicial fue el aula de cuatro años el que ganó el primer lugar. El primer puesto en el nivel primario se lo llevó el tercero B, y el primer lugar en secundaria resultó ganador el tercero B.